Música Me sentía a muerte en vida al llegar a ti Estaba perdida como el barco sin timón El trabajo acá se esclava del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor ¿Qué dice? Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, la cigazo de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir librar mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez En tus brazos me vuelva a estrabecer Haz que hierva la sangre por mis venas Corazón, corazón, necesito amor Llévame a las estrellas, llévame Amor, terremoto sacudiéndome Si no el sol de abril Te esperaba que vinieras hoy Por amor Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, la cigazo de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir librar mi cuerpo Corazón, 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 haz que otra vez Corazón, 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 yo te pido amor Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir librar mi cuerpo Corazón, corazón, así otra vez Que mi cuerpo se vuelva a estrabecer Llévame a las estrellas 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 Gracias.